El Ministerio de Economía, a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, junto a otras instituciones, inauguraron la exposición de piezas artesanales resultantes del Premio Artesanías de El Salvador y Proyecto Reyes Magos. Ambas exposiciones consisten en prototipos de juguetes artesanales y muestras representativas de los Reyes Magos. Según se dijo, este tipo de actividades son promovidas con el objetivo de estimular la búsqueda de la innovación y excelencia del sector artesanal, así como fortalecer a este sector de la economía nacional. La actividad se desarrollará en la Sala 4 del Museo Nacional de Antropología Dr. David Cota Guzmán y estará abierta al público hasta el 6 de enero de 2013. Para Economía y Finanzas, Roberto Cardosa.